Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el síndrome de Parry-Romberg que es la atrofia muscular y otros tejidos que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a heritarse y síganme en Youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com y lo esperamos en Cali para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables tanto en Cali, Colombia como en Guayaquil, Ecuador en Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos el 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a Cali y Guayaquil, Ecuador y sea nuestro distribuidor independiente tanto en Colombia como en Ecuador de miles de remedios homeopáticos que los tenemos a su distribución comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hablando sobre el síndrome de Parry-Romberg que es la atrofia muscular y otros tejidos el síndrome de Parry-Romberg es digamos o atrofia hemifacial progresiva también denominada digamos trofoneurosis facial se considera una mala formación cráneo facial poco frecuente en edades tempranas ya que es una enfermedad progresiva que suele empezar en la adolescencia se caracteriza por presentar la atrofia del tejido graso celular subcutáneo la piel, los músculos faciales y en algunos casos puede estar afectados también los huesos los cartílagos digamos de un lado de la cara como hemicrania también su evolución dura de 2 a 12 años pero puede detenerse en cualquier momento para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los medicamentos homeopáticos más importantes para el síndrome de Parry-Romberg son ADN, o sea ácido desoci-rubunucleico afanocinonflos aqua cuero cabelludo melaninum, músculos, nervio óptico, nervio trigémino ojo total, piel, sistema nervioso central y selenio hay unos signos y síntomas que son anormalidades cerebrales visibles en la resonancia magnética anormalidades en la pupila anormalidades en los dientes atrofia de la lengua pigmentación, o sea la hiperpigmentación del cabello dificultad para abrir la boca o sea como espasmo muscular o mandibular digamos encojecimiento del glóbulo ocular puede presentar atrofia hipertrofia del brazo, tronco o la pierna del mismo lado o el lado contrario puede haber una amiotrofia facial de grasa piel, tejido, conectivo, músculos y o huesos aterotomía, digamos aterocromía aterocromía, puede haber migraña o sea con dolor facial miopatía ocular restrictiva o sea puede haber ureitis vitíligo y hay unas pruebas y exámenes que vale la pena tomarlas en cuenta que son la manifestación de la asimetría facial que permite realizar un diagnóstico sin pruebas clínicas para confirmación del diagnóstico y contraste del tono del cuadro clínico que se sugiere un estudio de anticuerpos una función lumbar y resonancia magnética si tiene alguno de estos síntomas o cualquier enfermedad aguda crónica o las mal llamadas incurables puede venir a la consulta en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador y adquiera por Amazon los libros de quirofraxia en teoría y práctica la importancia linfática en la salud el bademécum de la farmacopea homopática el libro de acupuntura cómo es acervar los miasmas con homopatía auriculoterapia terapia neural los policrestos de Hahnemann los hemipolicrestos irido diagnosis y terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo en Amazon adquiéralos por Amazon que es la distribuidora más grande del mundo que pueda escribir sus libros en cualquier país y vea el proyecto Sobrevivencia Universal que está en español y más de 50 idiomas para que lo pueda leer en cualquier país del mundo es un tema muy importante a favor de la humanidad a favor de la naturaleza y por favor léalo si le gusta divulguelo a todos sus a todos sus correos ante todo ante los políticos ante los gobernantes ante los presidentes de los distintos países los ministros de las diferentes áreas especialmente agricultura buen día para todos